Hacemos este contacto desde el estado Trujillo, en el municipio Valera, me encuentro en las instalaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Los Ángeles. A propósito que se está desarrollando lo que sería y conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para ello, el posgrado de Pediatría del Hospital Pedro Pío Carrillo ha realizado una jornada de formación denominada Sesión Educativa en Promoción a la Lactancia Materna. En la mirada se encuentra la doctora, pediatra y puericultor. Su nombre y apellido, explíquenos la finalidad de esta jornada. La doctora, pediatra y puericultor de la Hospital Central de Valera y colaboradora. Con esto tenía la iniciativa de promover exactamente la lactancia materna, que es un producto de excelente calidad, que le meta de excelentes ventajas a nuestros recién nacidos, lactantes, y que es una cosa que se ha perdido últimamente porque las madres se pueden llevar por algunos mitos que no se permiten a la lactancia materna. En estos momentos, que está atravesando el país, en un momento, en un momento, en un momento, están las madres recién dadas, actuando ya con esto, agarrando este beneficio o todavía falta concientizarlas? Hay muchas madres que inician la lactancia materna, pero aproximadamente a los 6 meses, cuando mucho, ya el 40% solamente es la que está todavía con su lactancia materna. Aproximadamente el 60% de esas madres que inician con entusiasmo a dar lactancia materna, o bien se dejan llevar por mitos y retiran la lactancia materna, o por desconocimiento, o porque creen que solamente están los 6 meses, dejan la lactancia materna, dejándole de brindar un beneficio espectacular a esos lactantes. Vamos a conversar también con el doctor de diátrica, su nombre y apellido, cuáles serían sus dudas más importantes que pueden indicar la lactancia materna en este mes de lactancia materna. Sus representaciones son diátricas, son drogas con diátricas, y la lactancia materna tenemos que promoverla todos, por los beneficios que no da, los beneficios de la lactancia se prolongan durante toda la vida. Y es tan importante que la OMS, desde hace más de 25 años, está dedicando unas semanas del año y solo a la lactancia materna. En este momento, como decía la doctora Berrido, vemos un poco más de lactancia materna, pero no se prolongan el tiempo, el tiempo es suficiente, que debería ser un año, y según lo que nos explica la OMS, por lo menos dos o más, para que los lactantes se beneficien con el resto de la vida. Debemos seguir promocionando la lactancia materna porque es salud, garantizar salud, estando sano, sin garantizar, y ofrecerle terapia, y ofrecerle salud al niño que esté enfermo. Yo siempre digo que nosotros somos parte del programa, los mismos médicos, porque no hacemos la promoción que tenemos que hacer, y no actuamos en favor de justamente esta promoción, desde que la mamá esté embarazada, desde que el niño está muy pequeño, de manera que cuando, en las primeras horas de vida, la mamá esté embarazada, y eso sería como el principal mensaje. Hay que iniciar la lactancia materna al momento del nacimiento prácticamente, y dejar de oír tanta historia de abuelitas, y de tiñas, y de amigas y vecinos, sino consultar realmente a quien debería oír estar de forma correcta, que es un médico donde viene el control del embarazo y después el control del embarazo. Comentaba usted acerca de estos mitos o leyendas que se escuchan en los padres, ¿influiría o no la alimentación actual de una mujer que esté embarazada, que haya dado a luz, para poder estar de mamá? Lo ideal es que la mujer esté lo mejor alimentada posible en conjunto, o hemos estado lo mejor alimentada posible para que sea realmente de calidad. En unas primeras etapas, la nutrición materna, el estado nutricional de la mamá, obviamente es muy importante, en la medida que el estado nutricional de la mamá se deteriora, pues la calidad de la lactancia materna también puede deteriorarnos, o sea, no al mismo paso, pero sí puede existir bien. Y, por eso mismo, las mamás deberían estar lo suficientemente bien nutridas recibiendo los suplementos necesarios para que la nutrición sea óptima y elimine, por ejemplo, por supuesto, caraspecio, ganas alineadas y todo lo que tienen que hacer, y por sólo la lactancia materna. Como siempre digo yo, si los mamíferos, nuestras mascotas en casa pueden, la lactancia materna exclusiva, porque los hombres no. Entre tantos mismos que más se escucha es que ellos no son lecheras, lo que dicen las mamás. Y realmente la lactancia, la producción de leche no depende de la dama, depende del niño. Porque las damas, ustedes quieren la fábrica de la leche, pero el motor es el niño. La succión del niño es lo más importante. Y esa técnica del agarre y de cómo el niño activa todo el proceso de la producción de leche es lo más importante. Y muchas mamás asumen que son ellas las que no producen, porque su mamá no produce, porque la abuela no produce, la hermana no produce. Y realmente no es una cosa que es de la madre, sino que es del binomio. Madre-hijo y de cómo se hace. Y es básicamente el principal mito, que ella no suele echar. Y como les digo, no depende tanto de sólo la mamá, sino de todos, vamos a establecer ese proceso, que es de dos, madre y madre. Allí tienen ustedes estos datos bastante importantes. Vamos a ser voceros, entonces, y poder llevar este mensaje a todas las comunidades y a todas las ciudades de las personas que es lo importante que es para las madres ser partícipes de dar amamantar a sus hijos. Esta es la información que tenemos para BPI TV, desde el Estado Trujillo a Mayra Linares.